¡No pierdes! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Vuelta! Y de Tomás, aquí está de manera ligerita uno de los toros de... ...el rucho de la mano de H. ...de poder a poder trabajando en el jinete a Gregorio Villanueva. ...a los grados hasta el momento. ¡Avá! ¡Ven así! ¡Así! ¡Cuidado! ¡Ya empieza a perder! ¡Jinete que se pase al suelo y se quiso enganchado! ¡Hay que quitarlo solo para que no lo piste! ¡Te interesa y viene corriendo! ¡Eh!